Hola amigos del futuro, hoy les quiero compartir algunas recomendaciones para crear una comunidad. La comunidad es uno de los grandes atributos de las EXO. Las EXO son las empresas exponenciales que están creciendo de forma explosiva, de forma exponencial. Así es que si tú quieres ser una EXO, quédate conmigo y conoce el atributo comunidad. Las empresas exponenciales por la tecnología que manejan pueden llegar a un público global. Una vez que llegas a este público global, como EXO, tienes que tener un PTM, un Propósito de Transformación Masiva, que es tu gancho, es tu forma de atraer a este público global. Si no sabes lo que es un PTM, ve a mi canal y busca el video Propósito de Transformación Masiva para que puedas saber cómo obtenerlo. Una vez que lo obtengas y llegas a este público global, vas a empezar a subirlos a tu barco, a formar una comunidad. Una comunidad en base a tus valores, que están encerrados y concentrados en tu PTM. Para compañías como Apple o Airbnb, la comunidad lo es todo. Tener una comunidad te ayuda, entre otras cosas, a obtener validación y apoyo a tus ideas. En algunas ocasiones hasta financiamiento a través del crowdfunding. Y lo más importante, es un mercado listo para comprar tus productos. Esta comunidad está tan comprometida contigo, que en sus redes sociales y blogs, habla de tus productos. Otro consejo para generar una fuerte comunidad, es hacer la presentación de los lanzamientos de tus productos como si fuera un espectáculo. Todo un show. Siempre que puedas, crea eventos para convivir con tu comunidad. Ofréceles valor con conferencias, regalos y sobre todo, haz que se conozcan entre ellos. Para que te prepares más sobre este tema, te recomiendo adquirir el libro de trabajo Transformación Exponencial de Salim Ismail y Francisco Palao. Lo puedes comprar en mi tienda de Amazon. Te comparto el link aquí arriba. ¿Te sirvió esta cápsula? Déjame tus comentarios. Quiero oír tu opinión. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale clic a la campanita para que recibas mis notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales. Gracias. 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 Gracias.